Bueno, tengan ustedes un muy buen día, les habla Javier Muñoz, profesor y formador de la Escuela de Formación de Judo, hoy en compañía de dos grandes yudokas de la categoría pre-infantil que nos van a acompañar en esta cápsula enseñándonos Osaicomi Guasa. ¿Qué es eso de Osaicomi Guasa? Simplemente procesos de inmovilización como recurso que podemos utilizar en el Nehuasa, que es trabajo en el piso y que nos va a posibilitar ganar incluso un compás. Así que con la compañía de estos pequeños y grandes yudokas vamos a hacer en el día de hoy nuestra cápsula, pero antes quiero mostrarles algunos ejercicios que podemos realizar. Antes de realizar nuestros ejercicios vamos a hacer algunos movimientos de adaptación del cuerpo, espalda con espalda y comienzan a girar en sentido. Vamos, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Es excelente. Ahí nos colocamos en esta postura. Ahora el segundo ejercicio. Se van para un lado, elevan piernas y ya. Se van. Eso. Muy bien. Y quedan espalda con espalda. Va. Seguimos. Eso. Y quedan espalda con espalda. Muy bien. Tres, cuatro, cinco, eso. Deben de caer muy bien. Seis, eso. Siete, ocho, nueve y diez. Excelente. Bueno, entonces vamos a ver una de las primeras inmovilizaciones que se denomina quesagatán. Entonces tomamos el brazo, lo tomamos por detrás de la cabeza y el objetivo de la inmovilización es tratar que el compañero que está abajo no se mueva. Así que nuestro amigo que está abajo se tiene que mover. Muévete. Eso. Y el que está arriba tiene que tratar de no dejarlo mover. Ahora vamos a hacer la otra postura que se llama inmovilización lateral o yoko shihogatami. Eso. Y exactamente lo mismo. El juego consiste en no dejar mover a la persona que está abajo. Ok. Mate. Mate es parar. Y vamos a ver una tercera postura que se llama tatechiho gatami, que es estar encima de la persona. Eso. Se llama una posición también de montada porque pareciera que uno estuviera como montado ahí como en un caballito. ¿Listo? Ya. Y se comienza a mover. Eso. Muy bien. Mate. Entonces el otro compañero también lo va a realizar. Y entonces aquí nuestro compañero también lo va a hacer. Javier y se mueve. Va. Eso. Va a intentar. Eso. Muy bien. Siga. Siga. Eso. Siempre la lucha consiste en no dejar salir al oponente. Ahora cambiamos postura yoko shihogatami. Y exactamente lo mismo. Vamos a procurar que el compañero que está abajo no se salga. Ya. Muy bien. Excelente. Y la tercera entonces es tatechiho gatami que es como si estuviéramos montados encima del contrario. Y ahí igual no podemos dejar mover al rival. Ya. Excelente. Mate. Muy bien. Y de esa manera entonces hemos podido llegar. Y terminamos nuestra cápsula en el día de hoy con estos pequeños judokas que siempre están representando el judo de nuestro municipio y por supuesto de nuestro departamento de Cundinamarca. Sigue haciendo grande esta escuela la deformación de judo. El imegre de Chia. Hasta pronto.